Todo para Argentina en esta noche, poco hizo Bolivia hasta el momento, en estos 18, casi 19 minutos que tiene el primer tiempo Cuando va a dominar Macherano, desde su terreno va a salir, ahora cruza el charco por la banda izquierda Subiendo con Lionel, se viene Messi, aquí viene Messi, para su andar, da la media vuelta, no tiene con quien jugar Sigue Lionel, va a cambiar de lugar, otra vez al medio para que esta vez Lucas Biglia tenga el poder de la pelota Viene Biglia con el melón, cordiales saludos para toda nuestra querida patria Cuando va subiendo, esta vez con el melón, Gabriel Mercado, viene Mercado con la pelota, se había caído pero le cobran la falta Cuando juega rápido para que aparece Higuaín, por el primero, por el primero, por el primero ¡Oh! Viene Higuaín, centro de gol ¡Gol! Gol argentino Gol argentino, señoras y señores En una desconcentración de la última línea donde se metía Gonzalo Higuaín, saca el remate Saca el globito que cuelga al guardameta en su salida, Carlos Emilio Lampe Y en la línea puede salvar el defensor nacional La pelota la había metido Lionel Messi rápidamente Y les decía, el globo de Higuaín que salva al defensor boliviano Le queda otra vez a Higuaín, saca un centro retrasado y aparece Gabriel Mercado Para pegarle bien desguarmecida la portería La portería de Lampe en el minuto 19, se rompe el cero En Córdoba el marcador nos indica Uno para Argentina, cero para Bolivia ¡Ay, ay, ay! Bolivia Está bajo en el marcador a ser Un gol manía Ya habíamos hecho bien las cosas hasta el minuto 19 Pero todo comienza en una jugada, en una falta de paralelo Messi Por lo que la cobra rápido, que los jugadores no están enchufados en el partido No entienden que ellos mientras se están yendo a acomodar Lionel Messi rápidamente habilita al tipo Higuaín Nuevamente la portería y para Mercado para que se pueda concretar Hay que estar más concentrado porque esto fue un descuido La picardía de Lionel Messi de esperar Y viene a cobrar a la falta Rápidamente habilitar a su compañero Y producto de esto que viene el gol para la vicepresidenta Argentina Pínola abre la cancha para Macerano Que va por el sector izquierdo Dejando al medio para Lucas Biglia Biglia va para atrás Todo ocurre por el sector izquierdo Otra vez con Macerano Macerano tiene que dominar la pelota Se conecta con el guardameta Romero Romero confía a la derecha Tiene que despejar cuando presionaba Yasmany Duque La salida media Cuando viene Bolivia agarrense Se viene Bolivia Va para el medio para Chumacero No señor Le queda atrás La jugada todavía continúa Cuando viene Yasmany Campos con el centro de primera Nadie acompañaba a la jugada El que lo hacía queda muy adelantado Cuando sale otra vez Argentina Se anima Bolivia Sí señor Se dispanece un argentino No sé qué es lo que ocurre Me parece que es el jugador de Ivaría Que ha sentido la dolencia Cuando viene Lionel Messi Viene Lionel en tres cuartos de cancha Atención con Lionel Messi La marca este martel Y cuando abre el juego Atención para que aparezca Vaniga Se viene Vaniga Penal ¿Está cobrando penal El juez del partido? No señor No lo puedo creer No lo puedo creer Señoras y señores Aquí sí que se equivoca el venezolano Se equivoca el venezolano Increíble señoras y señores Se viene Vaniga Y miren fue a la pelota No fue penal Por Dios Disculpenme Pero no fue penal ¿Qué tiene este venezolano Contra Bolivia? Increíble señoras y señores No lo puedo entender No lo puedo entender lo que pasa en este minuto Que es el 27 del primer tiempo Claro Acomódenme una pelota a Messi Para que lo quiera su hinchada Increíble No lo puedo creer A ser calderón A ver Quiero que entienda la gente Lo que ha cobrado este señor Jesús Valenzuela Tenía que ser su primer partido ¿Y por qué mandan practicantes para este partido? Vaya debut en esta eliminatoria Prácticamente es grosera esa falta señores Un penal inventado solamente Lo dio el árbitro Y los jugadores argentinos Se lo creyeron ese penal Porque no hubo ni fricción en esa jugada Y bueno La oportunidad para la selección argentina De aumentar la cifra señores Pero bueno Realmente mucho mucho deja Mucho deja de que desear La presencia del venezolano Valenzuela Que se aplaza con este penal Increíble De verdad Increíble Se viene Leonel Acá tienes tu gol Leonel Acá tienes tu gol Ojalá que Lampe esta vez Se esté iluminado Y así tapamos la boca a todos A ver qué pasa Lo de Valenzuela Anótenlo Y si tienen el carnet Pásemelo Cuando viene señoras y señores Se viene Argentina Para anotar el segundo A ver qué pasa Se acomoda el juez del partido Vestido de rojo en la camiseta Negro del corto y las medias Se viene el Leonel Poca carrera Le va a pegar Messi Me mató Gol 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 Argentino Gol argentino Señoras y señores Desde el punto De los suspiros Se acomoda Uno nos dicta Dos para Argentina Cero para Bolivia Está ganando Argentina Cero El gol de la tranquilidad Para la selección argentina El gol de la desfachatiz Por el venezolano Por lo que ha cobrado En el minuto 27 Señores En una falta Prácticamente Que Vanegas Se la fabrica Y bueno Se la compra Y se la inventa Muy bien el venezolano Buena la ejecución No vamos a discutir La ejecución De Leonel Messi No incluyó Carlos Lampe Pero bueno señores De qué esta molestia Porque no era la falta En el área Para que cobre el penal El árbitro venezolano Señores Pero bueno Ahora remar Hacia adelante Sobre 30 minutos La selección Cae 2 a 0 Frente a la Argentina No